Si bien esta música tiene el acompañamiento de nuestro querido coro, también tiene a los instrumentos que le vamos a escuchar, que son guitarra y chefe. Además, a pesar de que esta música es bastante lejana y de muy lejos, aún así la podemos escuchar aquí, en esta sala. Por eso, ¿lo oye? Por eso, ¿lo oye? Por eso, en la Percy, el abuelo es una gran escenografía. la música japonesa gracias a la escala quiero recordar también la cual se encuentra esta melodía que la disfruten la música japonesa 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 la música japonesa